Que se quede el infinito sin estrellas O que pierda el ancho mar su inmensidad Pero el negro de tus ojos que no muera Y el canela de tu piel se quede igual Si perdiera el arco iris su belleza O las flores su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de quedarme sin tu amor Me importas tú y tú y tú Y solamente tú y tú y tú Me importas tú y vida tú Y nadie más que tú Me importas tú y tú y tú Y nadie más que tú y tú y tú Me importas tú y vida tú Y nadie más que tú Ojos negros, mil canela Que me llegan a desesperar Me importas tú y tú y tú y tú Y solamente tú y vida tú Me importas tú y tú y tú Y nadie más que tú y tú y tú y tú Y solamente tú y tú y tú y tú y tú Y solamente tú y vida tú Me importas tú y tú y tú y tú Y nadie más que tú y 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 a dos, a dos, a dos, a dos, a dos En una noche de luna, Baila lloraba ante mí. Ella me hablaba con ternura, puso en mis labios su dulzura. Yo le decía por qué lloraba y ella me contestó así. Ya me embriagué con otro hombre, ya no soy Naila para ti. Ya me embriagué con otro hombre, ya no soy Naila para ti. Naila, ¿y por qué me abandonas? Tonta, si bien sabes que te quiero, vuelve a mí. Ya no busques otros senderos, te perdono porque sin tu amor. Se me parte el corazón. Naila, ¿y por qué me abandonas? Tonta, si bien sabes que te quiero, vuelve a mí. Ya no busques otros senderos, te perdono porque sin tu amor. Se me parte el corazón. Tenta, si bien sabes que te quiero, vuelve a mí. ¡Gracias por ver el video! 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 No existe un momento de alegría ¡Gracias por ver el video! 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 Y es que te has convertido en parte de mi alma Ya nada me consuela si no estás tú también Más allá de tus labios, del sol y las estrellas Contigo en la distancia, amado mío, es tú Más allá de tus labios, del sol y las estrellas Gracias por ver el video.